¡Suscríbete al canal! 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 este es más paguete y no y no 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 Están muy bienes. Pero si vaman… No hay marketing, mira... Ok, puesto 2 Humano... Es muy linda. Esto es el marquete de la planta. ¿Tienes que esa gran cantidad? La frontera, ¿eh? Las 6. ¿Tienes que quita mi tipo? ¿A qué es la coche de ver? ¿No? ¿Para qué es la software? Esta es lo que es el tipo de esparsa. Pero esto es el tipo de esparsa que es un producto de la vida de vegetación. Pero es una especie de prensa. Esto es un tipo de gasto. Esta es una especie de salita. No me no sé. Ya sabes que ya esta... Ya está. Ya me dejé un internet. ¿Cuál es ese salita? Y hay una salita, hueso, sobrita, y hay un salita, y especias. Entonces, vamos probar un salado. Creo que es un salado con la jajada y el agujer, y el salado de fresco. Y el salado también está bien. ¿Qué tal? ¿Como es un salado? Un salado como un salado, ¿qué? Ahora tengo que aprender a entrar a vivir. Y ahora me es difícil hacer un выбor. A la vez. Porque yo no sé, qué me gusta y qué me gusta. Lo que yo lo sé, pero no sé. Lo sé. Lo sé. Y me también. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no en el cifo, entonces, en el cablucho, la patella, la patella, y a la машina no llega a comprarlo, porque no hay nadie en la casa, porque no hay ninguno en el bosque. ¡Bien! En realidad, a la mejor manera, se acostumbra bien. Lleva, tranquilo, vamos a ir a la casa.